Daniel Bisogno está listo para regresar a la pantalla de Ventaneando el próximo lunes, después de haber recibido la luz verde de los médicos tras su trasplante de hígado. El conductor, quien ha estado fuera del programa debido a complicaciones de salud, confirmó su reincorporación en un mensaje de audio compartido durante la emisión. Recientemente, surgieron preocupaciones sobre su estado de salud tras un presunto incidente durante una entrevista que estaba concediendo a Patty Chapoy en su casa. Según reportes aún no confirmados, a los 20 minutos de la conversación, Bisogno habría comenzado a sentirse mal, experimentando vómitos y dolores abdominales. Luego del supuesto episodio, Daniel tuvo recientemente una revisión médica en la que los médicos le habrían dado buenas noticias, pues aseguran que le autorizaron regresar a trabajar. Previo al anuncio de Bisogno, Alex Caffey compartió detalles en su canal de YouTube sobre la evaluación médica de Bisogno, quien se reunió con el equipo que lo ha atendido desde su trasplante. Los médicos han dado el, sí, para que se reincorpore a sus actividades, aseguró el periodista, quien también explicó que el conductor empezará su regreso de manera paulatina, apareciendo en el programa dos veces por semana. Bisogno se reunirá nuevamente con sus compañeros, a quienes se ha extrañado profundamente. El público podrá sintonizarlo en Ventaneando, a partir del lunes, cuando su presencia llegue al foro nuevamente. En su mensaje de regreso, Daniel Bisogno expresó su emoción por volver al programa muy a su estilo, ¿qué creen? Can, can, can. Efectivamente, público querido, ya estamos de regreso, su, muñeco, vuelve a, Ventaneando, ya ve que yerba mala nunca muere. Pues aquí seguimos después de este largo proceso médico, me siento perfectamente bien, declaró. Agradecido por el apoyo recibido, el conductor enfatizó que este trasplante representa una cura definitiva para su salud. Ya todo está cada vez mejor. A dos meses de este último procedimiento y definitivo, que fue el trasplante de hígado, donde me siento perfectamente bien. Y esta vez sí fue, pues ya la cura, digamos que lo demás había sido paliativo en lo que llegaba a esto. Y ahora sí, pues he estado en dos meses de recuperación, pero ya puedo empezar a ser pian, pianito. Aunque no crean que, me voy a tardar mucho en estar diario, eso sí se los aviso, pero público querido, gracias por sus oraciones, gracias de verdad. Ahora sí que, gracias a ustedes, estamos aquí. Un beso con todo mi corazón. Lunes, una de la tarde, Azteca 1, Ventaneando. Ahí nos vemos, concluyó. Cabe recordar que Bisogno había estado hospitalizado desde principios de septiembre debido a la cirugía de trasplante, que se complicó inicialmente con una infección, según dio a conocer Kadri Paparazzi, pero todo parece indicar que su recuperación ha progresado satisfactoriamente y ahora podrá retomar sus actividades laborales. Adiós. 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 Adiós.